linda llevada pegó, linda llevada, a ver está lindo el pique, está entretenido mirá 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 vamos está clavada decía Andréa todo por elegir cocina mirá, ovita ustedes no, tienen todo, todo para poder usar mirá, un disco también vamos allá te pasaste Germán eh te pasaste amigo mirá vamos a ver vamos a ver ahora allá nada más favores vamos entonces grande qué suceso qué suceso bueno amigo, hoy sale una nueva pesca hoy vamos con todo vamos con todo no sabemos ni mentir más cosas vamos armado hasta la muela acá vamos con Germán miren, estamos dando las canitas de mojarra qué canita de mojarra mirá esa puma Germán Germán de momento de pesca hacia el canal de Germán amigos para que lo puedan apoyar momento de pesca acá paramos ruta 9 kilómetro 78 mojarra fisi acá estamos amigos acá pueden conseguir todo lo que necesitan para la pesca hola 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 cómo está amigo todo tranquilo, vos? todo bien, por suerte vamos que te pesca vamos que te pesca qué grande jajajaja qué día amigo vamos a ver qué pasa vamos a ver eh vamos a testear ahí el Paraná en Las Palmas vamos nomás vamos a un lugar nuevo eh si mirá, vamos a llevar anguilitas le vamos a hacer unos tiritos también a al surubi están sacando mucho cachorro vamos a ver qué pasa se está haciendo mucho ruido el cachorro si por todos lados así que bueno vamos a ver ojalá eh mirá así que vamos a llevar un poco de tripa de pollo también para meter una variada quién dice vamos a llevar un poco de calamar capaz que pase un bagre de mar capaz que pase un bagre de mar eh también igual después vamos a hacer una embarcada así que también les podemos tirar ahí y mirá acá tenemos los peques la masita de la princesa también para buscar las bogas las carpas la lía coreana la princesita no estamos con todo qué qué día amigo vamos a tener una buena variada así que bueno gente vamos nomás vamos a un nuevo lugar nunca habíamos ido ahí con el canal así que espero que les guste gente eh y bueno amigos ya estamos terminamos de descargar todo y vamos nomás eh Darío cómo estás un gusto todo tranquilo igualmente amigo un gusto vamos a meter pescón vamos a darle con todo qué grande Darío lo vamos a buscar hoy lo vamos a dar con todo bueno acá vamos al pesquero Darío pesquero la monita pesquero la monita sí señor vamos nomás eh sí acá Andrés ya conoceis sí es un espectáculo ahí el lugar así que ya saben el teléfono de Darío va a estar en la descripción del video como siempre y en el primer mensaje cualquier cosa me lo piden eh así que bueno vamos al pesquero después hay una sorpresita sí señor qué grande eh vamos Germán estamos vamos eh vamos eh vamos eh vamos Darío nos vamos vamos nomás hacemos un cachito de motor y salimos qué grande eh vamos Andrés vamos Pablito vamos a meterle con todo que grande Mojarra vamos amigo vamos qué lindo que está Ya estamos gente Y bueno amigos, acá estamos ya Vamos a buscar agua para preparar el harinado Vamos a armar las cañas Y después les muestro bien el lugar La verdad que es enorme el lugar Pero bueno, vamos a armar las cañitas primero Y después les muestro bien todo Todo lo que tienen Bueno amigos, ahí está Ahí preparé la masita De chocolate vamos a probar primero Con agua del lugar nomás Ahí está Y ahora preparamos el harinado ahí en el mismo baldecito Vamos a arrancar, qué lindo lugar Ahora les muestro bien Un hermoso lugar Ponemos ahí, agua del lugar Y nada más Ahí está amigos Dos cañitas van a ir así Ahí está la cañita de harinado Ahora voy a armar la del lance Vamos a ver Vamos a probar ahí con canamar que trajo André Vamos a ver si enganchamos algún bagrecito de mar Qué hermoso lugar Ahí tienen los viveros para los pescados Allá tiene otro Muy lindo Muy lindo lugar Acá tiene refugio Miren lo que hay acá Muy lindo Por si le agarra la lluvia El viento Con la parrilla Todo acá Ideal Y de acá nomás ven las cañas Miren la vista que tiene acá de las cañitas Del muelle Muy lindo este refugio Ahí el mesón Con los bancos Eso después vamos a limpiar para comer O después vamos a comer para acá también Miren, de paso les muestro Otro lugar más Para armar parrilla Muy lindo Muy lindo lugar Para recortarse un rato Esta la vamos a usar hoy parece Esta me parece que hoy la vamos a usar Este día que estuve medio resfriado Vine igual para no cancelarle Ya habíamos arreglado con Con Germán Habíamos arreglado con Darío Habíamos hablado para venir Así que Me mandé igual Me tomo un tecito antes de venir Ahora me voy a tomar otro té Y bueno Vamos a tratar de mostrarle Una linda pesca gente Una linda pesca La verdad que no No me gusta cancelar Una vez que ya arreglé Así que bueno Vamos a tratar de mostrarle Lo mejor que podamos la pesca Bueno, acá estoy armando otra cañita Con la linita LED Vamos a tirarla ahí Con los azulitos bogueros Miren las lombrices Hay de las comunes Y después están estas Vamos a tirarla con esta Sacando para encarnar de vuelta Miren Lindo porteñito Buen tamaño Mirá, para ser porteñito Lindo tamaño Sí, bueno Con lombriz La linita LED Así que bueno Este va a quedar amigos Voy a armar esta línea Pero la voy a pasar La caña de lance Y la voy a encarnar Con los filés De este porteñito Vamos a probar Ahí tengo la caña armada La del lance Voy a pasar esta línea Y le vamos a poner filé Miren la posacaña que tiene el molle ¿Está bien? Mirá Todo el molle tiene posacaña Un lujo Panquito Un espectáculo Así que bueno Están encarnando todas las cañas de vuelta Bueno amigo Voy a revisar la cañita Está picoteando En la que está El alinado La caña negra Dalele picoteá Vamos a revisar si tiene algo ¿Arrancamos Pablito? No, están picoteando las dos Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver si tienen algo O si tienen carnada Si no vos tenés que volver a poner Pero están volviendo loca Esto parece que viene Ah, si algo tiene Mirá Mirá Con el alinado Mirá como se viene aprendido El amarillito El amarillito También Carmado Vamos a buscarle A ver vamos a tirar embarcado También todo Así que No vamos a desperdiciar nada Tenemos anguila Pero quien te dice Que está con el amarillo Alar Vamos Este también está picoteando Si Pablito Ahí está Este es el que hizo el lío Mirá Mirá La culpable Linda Con el alinado también La alinada coreana La princesita Ahora vamos a saltar Todas las líneas Mirá Linda boquita Linda boquita Pero esta si Esta si se va al agua Se va al agua Esta que crezca Dale Ahí está Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Pablito Miren lo que es amigo Y está lleno De posacaña No solo en el muelle Acá también Acá está lindo Para tirar cejeo Así para allá Miren Todo posacaña Aparte De los que hay en el muelle Muy lindo Germán ¿Pasa un tirito? Estaba escuchando Donde dijiste vos Así que voy a tirar ahí Por el matrazón Qué grande amigo Mirá Con podrido Bien podrido Me siente hasta por el video Le dije Suerte amigo Así que bueno La verdad Un hermoso lugar Mirá Acá te sentás Mirá el muelle Las canitas Con la sombra Estos árboles Ideal Linda llevada pegó Linda llevada A ver Está lindo el pique Está entretenido Ah Mirá 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 Esa Ahí está Mirá Linda boguita Linda boguita Como no la vi Pensé que se había soltado No no está ahí Vamos Esa Si Ajustarle la estrella Arriba Mirá Esa Vamos Germán Vamos Germán Viste Andrés Vos no lo querías tres Espectáculo papá De día De día amigo Qué grande Germán Linda boguita Linda linda De día amigo De a poquito De a poquito Vamos Vamos Bueno amigo Se está dando lindo el pique Se está dando lindo Por suerte Todavía no Ni desayunamos Y acá está Darío Mirá Tirando señuelos Esa De todos los ángulos Quieres sacar De fondo De flote De aéreo De todos lados De día amigo Darío Darío Ahora sí Dejaste los señuelos Un cachito Corté un cachito Ahí estaba viendo que tiene luz el lugar Sí ¿Cómo es? Así le voy a explicar a la gente Bueno yo tengo un alquiler de grupo electrógeno Sí Que la gente puede venir Traer el combustible Y alquilar el motor Si ustedes quieren Y si no tiene pantalla solar Luz 12 volt Eso me está mostrando ¿No? Que está por acá Perfecto Tenemos dos líneas Sí Hay gente que prefiere el generador Y queda todo completo de punta a punta Acá alumbra todo Alumbra todo Lo que es muelle Refugio Baño Ducha Todo lo que es el bañito Sería 220 Y después tenemos 12 volt Aparte Ah está marcado ahí mirá Está marcado Sí Cada lamparita 12 volt Está marcado Para que no se mezcle ¿Cómo es? ¿Tienes que traer la batería a la gente? ¿O tenés a cabo? No, no, no Ya está todo puesto Ya tenés En el horario que baja el sol 6 horas, 7 horas Iluminación 12 volt Ah está buenísimo ¿En el muelle también tiene? Sí señor Tenemos en el muelle Ya pantalla solar Que prende sola con sensor O si no acá arriba Mirá Ahí tenemos con sensor también Que va prendiendo en el predio Y te ayuda bastante Ah buenísimo Después el grupo de nitrógeno Bueno Según la nafta que ellos traigan Y si les sirve La verdad que está muy bueno La gente Mirá Acá tenés toma también Mirá Azador Y esto mirá Te iba a preguntar Sí Ahí había un mono ¿Por qué la monita? Famoso la monita Por mi viejo Le dice a la monita Entonces le pusimos la monita al lugar A tu papá le dicen la monita Sí, sí, sí Ah mirá Hay un monito ahí Así de buena amigo Le vamos a mandar saludos al viejo Ya que está Mirá 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 Me hace señal acá André Pique en vivo Mirá Pablito Un lindo pique ahí Así que bueno Esa Vamos a ver Ahí está amigo Mire La que estaba picando Pero no picó firme firme La voy a dejar un toque Puede ser boga Que están picoteando Vamos a esperar a que se clave Y estas las luces De que le decían el muelle Así que bueno Vamos a ver Esperemos que se clave Y le mostramos ¿Qué pinta tiene eso? Más o menos Qué grande Germán Lo mejor es que falta cometo Está la picadita Está la picada Está la picadita Le diga amigo Te diga Estamos amigo Ya estamos Y bueno Yo mate No puedo Te voy a acompañar Con la tacita Y un poco de gaseosa No me ha contagio Acá los compañeros Y acá me dice Germán Mostrá el dibujo De la tacita Este es de mis hijos Es fundamental Es fundamental Es fundamental Ese dibujo De los chicos Y bueno Y acá tiene el arbolito De latita Mirá Ese es para navidad Ese es para navidad Ya están decorando Y con el filé De los portenitos Miren gente Parecía raro Que no estaba picando nada Digo El filé de portenitos Siempre algo sale Aunque sea una vieja al agua Ahí está Se va nomás Lindo Pacusito Lindo Pacusito Qué grande Germán Bastante grande Se va al agua Para agua nomás Así que bueno amigo Un espectáculo Bien variadito el pique Bueno amigo Algo prende acá Germán Algo trae Vamos Germán Vamos Germán Mirá 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 Al golpe Cayó y atacó Mirá que lindo Que está Hermoso Con lombriz Hermoso 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 Doradillo Lindo Lindo Germán De bien Tiré Picó Con lombriz Se va al agua Esperamos al papá La mamá Un espectáculo Momento de pesca Canal de Germán Para que lo puedan apoyar Amigos Felicidades amigos Mira Esa Qué volcancito Olvidate Se prende solo Qué grande amigo Olvidate Y esta parrilla Estaba muy frutable Sí Acá está de bien gente Acá cubre bastante Bastante el viento Bueno amigo Lindo piquito Veneza Vamos a revisar Vale amigo Algo Vamos Esa como que viene doblete de boquita muy bueno y tiene todavía harinado así que mira increíble ahí se fue una que se golpeó igual era chiquita y acá está la otra mortal amigo está con harinado unos peques una línea coreana de la princesita se reclavó esta mirá como se clavó bien bien agarrada bien eh con el anzolito este espectacular bien clavada ahí está ahora vamos a armar todo de vuelta buenísimo bolito linda dedicada para todos ustedes amigo muy bueno se va nomás que grande que grande germán mira impecable del muelle a la parrilla de la parrilla al muelle del muelle a la parrilla no esto es un esto es un espectáculo amigo un día amigo de 10 de 10 germán ahí va despacito lo vamos a disfrutar eh si amigo estamos disfrutando el día de que llegamos espectacular la estamos pasando la verdad que si la verdad que si se hizo esperar pero llegó un hermoso lugar hace cuanto venimos hablando germán ahí lo tenemos André tirando señuelos dos doradillos se le fueron ya están ahí los doradillos hace cuanto venimos hablando amigo no podemos coincidir eh se vino postergando se vino postergando bueno se hizo esperar pero valió la pena la verdad que si amigo muchas gracias por la invitación al lugar eh no gracias a vos por venir y bueno ya vamos a esta es la primera de muchas si Dios quiere esperemos que si amigo esperemos que si hermano de 10 gente la verdad un hermoso lugar ahora tenemos a André a full eh dos doradillos ya se le fueron están ahí los doradillos si bueno vamos a doblar más la caña que salieron la el doblete de boguita ya la vuelve a armar y vuelve a tirar y y le vamos mostrando todo lo que va saliendo vamos Mojarra vamos no me hagas que arme mi cañita y te saque uno jajajaja dos doradillos lindos se le fueron ahí que grande mi amigo ahí lo va a sacar eh así que bueno amigo miren lo que es un hermoso lugar gente Espero que les esté gustando el video El teléfono de Darío va a estar en la descripción Y en el primer mensaje como siempre Vamos a tirar las cañitas Mira, eso no es una mojarra No, salió con la mojarra Que grande, de 10 Buscaba mojarrita pero Que grande Darío Germán, ¿ya está eso? A full acá el parrillero Te invito ¿Cómo lo es? Permiso Pase, pase No, mirá De día amigo Acá Germán nos dijo Ya está por ahí picando algo Ya estamos, listo, cuando quieran servimos Darío, ¿vos tenías una tabla? Sí Arriba vamos a encontrar todo, la parte de la cocina Mirá, acá no lo habíamos visto todavía Mirá lo que Permiso Darío Bueno, les muestro el paso Mirá Esto no lo había mostrado Mirá lo que Ah, está lindo Está lindo, lindo Sí, esto es por si te quedás De un día para el otro Como le digo siempre, estos lugares Se aprecia un montón Por si te agarra la lluvia Te agarra el viento Subestad Acá sigue Ah, tiene tabla para elegir Jeje Mirá, todo tabla para elegir Cocina Mirá, ovita No, tienen todo Todo, todo para poder usar Mirá Un disco también Mirá la vista que tienen acá Darío ¿Cuál y cosa al disco también se puede usar? Todo lo que se ve de arriba está todo para usar Está todo para usar Obviamente después se debe guardar Limpio Cuidado Cuidate Como se entrega el lugarcito Tienen que devolver O parecido Qué gran amigo Hay muchas cosas Cocina, garrafita Las cositas del disco Cubierto, plato Se encontró un montón de cositas en el lugar Bien completo Bien completo Pero bueno, eso sí Siempre cuiden Cuiden Así después Se puede mantener Darío Sigue mantendiendo las cosas acá para la gente Así que bueno, amigos Vamos nomás Vamos con la tabla Muy lindo el lugar Lindo pique en esta caña Vamos a ver Acá me dice Andrés Fíjate la caña Fíjate la caña Estaba hablando con Darío justo Pero lindo pique Vos que decís O sea, está clavada Andrés Está ahí, eh Mirá, mirá 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 Mirá, mirá Mirá Sí, sí, sí Vamos Está clavada Decís Andrés ¡Opa! 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 ¡Vamos a ver! Vamos a ver Vamos a ver ¡Taraclava! ¡Jajaja! No la caña de traerle nomás ¡Ay, no! ¡Largo, largo! ¡Largo! 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 Así que bueno Vamos a sacar la comida ¿Qué decís Germán? Vamos a sacar la comida Porque nos pusimos Antes que pique, eh Porque está ahí, eh Esperemos que sí Que pique justo cuando estamos comiendo Que nos haga correr Mirá ¡Jajaja! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Te pasaste Germán, eh! ¡Vamos a cortar! ¡Te pasaste amigo! Mirá ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la verdad! La verdad de la milanesa Esta sería Parece una manteca La verdad del vacío sería La verdad del vacío No, mirá lo que es esa Mirá ¡Ja! Digan no, gente, eh Digan no Puntaje Más o menos ¡Ja! Este está de 10, amigo Un 10 ¿Está yendo para encarnar de vuelta? Mirá ¡Una boita! ¡Vamos todavía, paulito! ¡Vamos a ver la boita, amigo! Estamos encarnando toda vuelta Antes de que vayamos a comer Así Tenemos posibilidad de prender La que se fue recién Está vino robadita, mirá Sí Vamos a alargar igual Bueno, amigos Ya están todas las cañas encarnadas ¿Puedo comer algo? ¿Qué decís Germán? Así es Ahora te vamos a ver ¡Qué grande Germán! Momento de pesca, gente Así el canal de Germán Para que puedan pasar Es gratis Le dan una mano ahí La verdad que Muy copado Ahí vamos, amigo Mirá De 10 Voy a comer algo Un lujo Ya los comensales están en la mesa De 10, amigo Qué hermoso lugar Muchas gracias, Darío Por recibirnos acá En tu lindo pesquero Muchísimas gracias Acá estamos con Mojarra Estás jugando al Tetri ¿Mojarra? ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? Un saludo para la gente, amigo Un saludo a la gente Así que bueno Podemos comer algo Y seguimos Bueno, amigos Ahora un lindo pique en esta Vamos a Mojarra Vamos a Mojarra Vamos 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 Vamos, entonces grande Una mandúa Mirá que hermosa mandúa Que lindo Lindo tamaño Mirá La última vez que saqué fue el año pasado Mirá, que hermosa Levante, levante Oh, mirá, del borde Y se tragó el plomo, mirá Linda mandúa Un espectáculo Hermosa Bueno, Pablito Bueno, amigo, se va Vamos a largarla Está lindo el tamaño Pero la verdad que no venimos juntando bagre Si ya lo veníamos juntando antes Puede ser, pero Para llevar una sola Está más larga Que crezca más Ahí se va Así que bueno Vamos a seguir, eh Si sale un paticito lindo o algo Eso sí lo vamos a llevar Dale Vámonos nomás Bueno, amigo Y ahí salió Salió el trote de Germán Hermoso Pique tiene ahí, eh Yo recién termino de largar la mandúa No, no Está lindo el pique, eh Lindo pique Lindo pique y lindo lugar, eh A ver Bueno, Germán ¿Qué clavamos ahí? Parece que hay un doradito Ah, mirá Vamos nomás Vamos nomás Ahí lo tenemos a Darío con el copo Atento, mirá A ver, a Darío, eh A ver, después le voy a decir la carnada Opa Mira A ver, después le voy a decir la carnada Mira, a ver Parece que lo puede levantar, eh Parece Hay que ver si está bien El anzuelo Mirá, mirá, mirá Eh No, ese está lindo Está lindo, está lindo Esa Mirá Vamos Darío Esto es un trabajo en equipo, gente Ahí está Pasarlo por arriba, Germán Por arriba de la línea Ahí está Bueno, amigo Vamos Vamos Esa Qué lindo se está dando el pique Bien variado Bien variado Bagre, dorado Manduba Todo Boga Mirá, lindo Hermoso doradito Felicidades, amigo Gracias, amigo Felicidades, Germán Se viene dando Sí, lindo Este se lo va a dedicar a quién? Este va para mis hijos Para Tiago y para Mateo Que les prometí que le iba a dedicar Eh Una Una captura Qué grande, amigo ¿Dedicado también para quién, Germán? Para Martina Monteros Qué grande, amigo Una pescadora Que nos pidió un saludito Lo teníamos pendiente Ahí se va, amigo Abríle el bolso Que crezca más Ahí está Ahí Que se Oxigena un poquito Y se va Ahí se va, mirá Vamos Vamos Chao Chao Que crezca Felicidades, amigo Vamos, eh Vamos a un momento de pesca Vamos a seguir, eh Bueno, amigo Y ahí va el tiro de vuelta Acá tienen mi caña también La que salió la mandúa Ahí tiro la que salió el doradito Están las cañas de vuelta en el agua Esto que me había olvidado de De decirle Pero bueno Capaz que lo vieron igual Que tienen medios mundos Acá en el lugar Acá tienen uno Acá tienen otro Hay dos o tres En el lugar Así que no hace falta Que traigan tampoco, eh Acá tienen otro Y bueno, amigo Acá venimos, acá Está re afilado con lo dorado Pará, Germán Con lo dorado Pará El terror De lo dorado Mirá Qué grande, amigo Otro doradito Hermoso, eh Felicidades, Germán Se activaron, la verdad Sí Se activó el pique Tiro Y enseguida pica Muy lindo Lindo pique Bien entretenido, amigo Felicidades Gracias, amigo Ah, no, pero Está terrible Pará, Germán Dejá uno Da igual Todo esto lo está devolviendo, gente Todo se va al agua Está devolviendo todo Así que Se va al agua Lindo, es doradito Acá en la entrada está pleno Lindo, daradito Acá en la entrada está Hermoso Muy lindo, che Mucha actividad Así que bueno, amigo Espero que les esté gustando el video Ahí en un ratito Vamos a hacer una embarcada Vamos a ver que les puedo mostrar Vamos a hacer una pesca al golpe Y de fondo con anguila también Así que bueno Espero que les esté gustando el lugar El video No olviden compartirlo Dejarme un me gusta Nos ayuda un montón Y seguimos nomás Vamos, Darío Mirá Antes de la embarcada Esa Linda boquita Qué linda pelea que da Y las bocas tienen eso Las bocas y los dorados tienen eso Una linda pelea Muy linda Sí, sí Está bien clavada Eso, no, mirá Y bueno, gente Se vio igual Se vio Se vio Qué grande, eh Pero dicen acá atrás Que si no sacaba No vale Viste vos Felicidades, amigo Vamos a hacer la embarcadita Vamos, amigo De 10, eh Bueno, vámonos más, gente Y bueno, amigo Antes de hacer la embarcada Quiero mandar un saludo Ahí a la gente Que me escribió Un saludo grande A todos, en realidad Gracias por el apoyo Un saludo para Albe y Ale Un abrazo grande Para Abel Abel de Tizango Que me confundo Y lo confundo con Osvaldo Un saludo grande También Gracias por los mensajes Para Sergio Alcalaz Un saludo grande, amigo Gracias Para Fabián Roja Y para su hijo León De 6 años Que dice que le gusta la pesca También un saludo Para toda la familia, amigo Gracias por el apoyo Un saludo también Para Chino Miguel de Palermo Gracias también Para Jorge Sandoval De Santa Fe Para Diego también Ese, Diego de Quilme Y Los Pibes 73 Y Los Pibes 73 De La Renga Un abrazo grande Para toda la banda Para S. Orduña También Un saludo grande Gracias por el apoyo Para Carlos también Para Matu Nieva De Tizango Para Miguel de Santa Cruz No, perdón Miguel Santa Cruz De Santa Fe Ahora sí Un abrazo grande también Para Juan y Paula De La Plata También un saludo Para los dos Para Alejandro Ledesma Para Beto También un abrazo grande Para Agustín Orduna Para Mauricio Y el Lupi Somos de Pacheco Saludo para los dos Para Roberto de Zárate Que me escribió Que me escribió En varios videos Me dice que Que vive ahí cerca Del Puesto El Dorado Un abrazo grande Para Martín Burgo Para Para Daniel César Rosales También de Mar de Plata Para Orlando de Pilar Para Carlos Villa De Villa Rosa Para Roberto de Zárate Yo ya lo había nombrado Para Marcelo De Florencio Varela Así que bueno Seguro me olvidé de alguien Pero el próximo video Mando más saludos Ahora sí Vamos a preparar todo Para hacer la embarcada Espero que les esté gustando El video amigo Vamos Germán Vamos Qué grande Germán Qué grande Germán Qué si Darío Vamos Sí, estamos listos Acá ya traje la anguila Ahí está No nos olvidamos nada Vamos amigo Germán Vamos con todo Qué si Acá estamos Qué grande Darío Acá tenemos para caminar para aquel lado Tirar señuelos Y de acá también Ahora voy a armar Y voy a tirar acá Vamos a ver qué pasa Bueno amigo Ahí tiré La cañesta de fondo Con anguila Vamos a ver Estuve probando con señuelos Andrés está probando allá Y con cucharita también Lo último Los últimos tiros Que estuve haciendo Con cucharita Así que bueno Vamos a ver qué pasa Con carnada vivo Bueno amigos Ahí nos anclamos más afuera Vamos a probar este lado Ahí tiene algo Andrés Mirás qué lindo Adorado Andrés Vamos Andrés Vamos Andrés De todos lados se clavo Mirá Ahí arriba Arriba De ahí amigo Un lujo Bueno amigo Estuvo Estuvo difícil ¿Lo doradito? Sí Sí La verdad que Igual ya vivimos un rato Nada más Sí Estuvimos un ratito Pero bueno Estuvimos mal el pesquero Acabamos el garete con Andrés Ahí está Están todas las fees puestas en él Si le mostramos alguna captura más Es de él El único que está tirando Vamos Andrés Vamos Andrés Así que bueno Acá estamos Vamos nomás De 10 Sí Nos mató el sol Salimos un par de horitas Ahora bajo el sol recién Nos mató el sol Así que bueno amigos Tenemos un ratito ahí Hasta llegar al pesquero Vamos a ir al garete Así va tirando Ahí se engancha Otro doradito más Y bueno Nos vamos nomás Nos vamos Germán Muchas gracias por la invitación amigo Amigo gracias por haber venido Se nos dio Al fin Se dio Después de casi 3 años Que vamos a pescar Vamos a pescar Una cosa La otra Coincidimos Pero bueno Se dio Se dio Mojarras amigo Mojarras amigo Un espectáculo Muchas gracias Por el aguante De siempre Muy linda la pasamos La verdad que de día amigo Un espectáculo Un lugar de este Muy agradecido De Darío Acá anda Darío Acá anda cerrando todo La verdad que muy lindo lugar Estas son las luces Que les decía Que prende con luz solar Ya prendieron Tiene las luces ahí Las luces acá Darío Muchas gracias por todo amigo Perdón que te enganché Justo Está guardado todo ya Darío Muchísimas gracias por todo Gracias por recibirnos Gracias a ustedes Muchos por venir Así que ya saben gente Gracias por ayudar siempre El teléfono va a estar ahí En la descripción En el primer mensaje Así que bueno amigo Nos vemos en la próxima Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver Muerto calor Vamos nomás Un abrazo grande Un abrazo grande ¡Suscríbete!